¡Preduce! 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 No tengo ninguna responsabilidad política por esta situación. He pedido a todos los ministros poner sus cargos a disposición. Han sido sin duda los días más difíciles para el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick. Una crisis que se ha ido agudizando y que para él tuvo consecuencias directas. Dejar su cargo en la moneda. He querido siempre poder cumplir mi deber con el mayor de mis esfuerzos. Pero ese esfuerzo y el que haya dado un paso al costado para la oposición no fue suficiente. Once diputados se organizaron y lo que hasta hace unos días fue solo un anuncio, hoy se concretó. Andrés Chadwick será acusado constitucionalmente. El principal argumento que vulneró gravemente los derechos constitucionales a la vida e integridad física y psíquica. La democracia cristiana entiende que el tema de los derechos humanos es un tema central, que la seguridad pública es un tema central. Y eso también implica responsabilidades desde el punto de vista político. Se mantiene vigente la obligación del ministro, por lo tanto, de proteger todo el resto de los derechos que le caben a los chilenos de acuerdo a la constitución. Entre ellos, el derecho a la vida, a la integridad física y a la integridad psíquica. Y ese derecho no fue cautelado por el ministro del Interior. Esto no es revancha. Esto es exigir las responsabilidades políticas y que quede en la historia que no es permitido por parte de nuestras instituciones la violación de los derechos humanos. Un final que encontró a gran parte del gabinete dando una muestra de respaldo a la ahora destituida ministra. En los últimos años, dos ministros de Educación han tenido que dejar sus cargos luego de que el Senado aprobara sus acusaciones constitucionales. Primero, ya no aprobó este. Luego fue el turno de Harald Bayer. Ayer se cometió una injusticia en el Congreso. Una injusticia que me afecta personalmente a mí. El escenario para Chadwick podría ser similar. Pese a que ya no es ministro, si se aprueba la acusación en su contra, podría quedar inhabilitado de ejercer cargos públicos durante cinco años. Son los senadores quienes actúan como jueces los que tienen que tomar la decisión. Tras el anuncio de la oposición, el oficialismo salió en bloque a respaldar a Chadwick. Nosotros como gobierno estamos convencidos que es una acusación que resta. Que resta tiempo para debatir, para discutir en el Parlamento los temas que realmente le importan a la gente. Nos parece una bajeza que hoy día estén presentando una acusación que no tiene ningún sentido más que inhabilitar políticamente a un ministro que acaba de reconocer. Es una acción política más que ellos pretenden ejercer para poder enredar toda esta situación. El ministro Chadwick hizo una importante labor. Creo que respetó la constitución y las leyes. Y a la acusación constitucional contra Andrés Chadwick se podría sumar otra. La oposición presentaría en los próximos días una contra el presidente Piñera. Para que su destitución se haga efectiva, tendría que ser aprobada por la mayoría de los diputados y dos tercios del Senado. Un escenario difícil ya que para eso se necesitaría el voto de toda la oposición y de cinco parlamentarios oficialistas. Gracias.